Tema número 2, planificación de objetivos. Una vez se ha realizado el ciclo de evaluación del docente, es importante iniciar la planeación de objetivos del siguiente periodo, pues de este modo se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación y de la reflexión realizada en este ejercicio, y se da inicio a un nuevo ciclo en donde se fijan los objetivos. Estos actualmente se basan en la metodología SMART, un acrónimo tomado del idioma inglés que se refiere a S del inglés Specific. Significa que el objetivo debe ser claro para que no se preste para ambigüedades. M, medible, lo cual significa que se pueda medir de manera cuantitativa y permita analizar el progreso de la meta a alcanzar. Asimismo, evidenciar que se está progresando de manera correcta. A, alcanzable, lo que implica que esté dentro de las funciones y capacidades del docente, teniendo en cuenta recursos disponibles y no se torne como un desafío difícil de alcanzar. R, relevante, lo que significa que se deben priorizar las actividades a desarrollar. El objetivo debe ser significativo. T, temporal, lo que implica que se debe establecer un plazo determinado para lograr la meta. Generalmente, la planeación de objetivos del siguiente periodo facilita la preparación del docente para que éste conozca de antemano los objetivos y actividades a realizar. Para ello, es indispensable realizar una planeación de desarrollo individual en donde se tenga claridad sobre el qué se quiere lograr y luego revisar qué conocimientos, habilidades y actitudes se requieren para conseguir ese objetivo. Es importante que los objetivos estén redactados en términos positivos, identificando lo que queremos alcanzar. Una buena redacción hará que los objetivos sean claros tanto para el evaluador como para el colaborador. Una fórmula gramatical sugerida como base para la elaboración de los objetivos puede ser verbo en infinitivo más objeto más condición de calidad. Por ejemplo, verbo implementar, objeto estrategias de acompañamiento al estudiante, condición de calidad a través de consejerías académicas. Objetivo, implementar estrategias de acompañamiento al estudiante a través de consejerías académicas. El plan de desarrollo individual se da como ese resultado lógico de la evaluación y en este sentido cobra valor, pues ya se han identificado unas áreas de mejora donde la calificación no ha estado en el rango esperado. Así, se tendrá una claridad sobre qué se debe replantear frente al desempeño bajo y cuáles áreas deban cambiarse porque ya tienen el avance esperado. Según expertos en el tema, para que un plan de desarrollo sea efectivo, este se debe centrar en no más de tres áreas. Algunas organizaciones han integrado la evaluación de desempeño como parte de la cultura organizacional, por lo cual el desempeño docente también se integra dentro de los valores institucionales. Por tanto, la calidad del planteamiento de objetivos determinará los resultados de la institución o del área a evaluar y la definición de acciones de mejora si se requiere.